Hijos que se fueron, buscando algo más Y aquí quienes llevamos, para despertar Un sueño, que poder realizar Un sueño, que se hará realidad Los hacemos corazones, que nos hagan soñar Me camino porque elante, en mi boca o mar ¡Ven, ven, María! Y en esta nueva vida las dejaré yo volar Y a mis amigos yo les quiero desear Lo mejor para sus vidas en este nuevo mar Pero nunca olvidar que nos trajo hasta aquí Pero nunca olvidar que juntos anduvimos un sueño Un sueño de poder realizar Un sueño de dar a la realidad Los deseos, corazones que nos harán soñar Una vida por delante que me doy a tomar Muchas felicidades a todos A mis compañeros de nuevo en la conferencia de mi vida A todos los deseos, corazones que nos hagan soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!